Amados hermanos, buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí dispuestos a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios muy importante y que quiero que ustedes se beneficien de los temas que Dios por su misericordia ha revelado en este tiempo para que su iglesia despierte y se prepare para la segunda venida del Señor. Estamos viviendo hermanos tiempos cruciales, tiempos en los cuales nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios con mayor interés, con mayor vehemencia y dedicación de lo que lo hacíamos anteriormente. En este momento queremos compartir con ustedes un tema relacionado con los 144.000 señalados que aparecen allí en la palabra de Dios en el último libro de la Sagrada Escritura. Este mensaje le fue revelado por Dios a su siervo el apóstol Juan cuando estaba ya en la isla de Patmos, estaba prisionero como dice él allí en el primer capítulo del Apocalipsis, estaba prisionero por causa de la palabra de Dios. Los 144.000 y la numerosa compañía y aquí con los 6.000 años de pecado. Es interesante notar que los 144.000 aparecen en ese del último periodo de los 6.000 años de pecado. No aparecen en los primeros 4.000 sino que aparecen en ese momento en el último periodo un poco antes de la venida del Señor Jesús. Yo quiero hermanos que antes de que entremos en materia en este interesante tema vamos a inclinar nuestros costos si tenemos una palabra de oración. Padre amado que moras en el cielo. Gracias porque nos permites en esta tarde invocar tu santísimo nombre Señor. Darte gracias por todos los favores que tú nos has concedido Señor. Sabemos Padre Santo que la venida del Señor Jesús está a las puertas y tú nos revelas Señor en esta tarde cosas que nosotros debemos saber porque si no fuera así Señor tú no las hubieras reveladas. Te agradecemos por ello Señor y te rogamos que nos concedas tu santo espíritu para que podamos ser beneficiados grandemente del mensaje de tu palabra. Gracias Señor por escucharnos. Te rogamos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar y que bendigas en todo el mundo a los hermanos y personas amigas que han de ver este mensaje y que sean beneficiados que se preparen para la segunda venida de Cristo Señor. Porque inevitablemente un día tendremos que comparecer ante el trono de la gracia y tendremos que dar cuenta de nuestras vidas Señor. Nosotros como iglesia cumplimos con nuestra responsabilidad de dar a conocer este mensaje Señor. Te ruego que toques el corazón de cada persona para que escudriñe sus corazones y se prepare para ese glorioso acontecimiento Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Aquí encontramos hermanos en la primer diapositiva están los ángeles sellando a los siervos de Dios en sus frentes, sellando a los ciento cuarenta y cuatro mil. Que yo oro en este momento, mi deseo ferviente es que cada uno de nosotros formemos parte de ese número de ciento cuarenta y cuatro mil. Vamos a entrar en materia hermanos para desarrollar este interesante tema. Dice allí que los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y del Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Dios reveló en el libro de Daniel y del Apocalipsis que es el complemento de Daniel cosas muy importantes para nosotros en este tiempo. Dice que pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Dios en los postreros tiempos, conforme le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin Dios permitiría que fueran reveladas cosas muy importantes para nosotros, como es en este tiempo. Dice allí que nos hallamos en el umbral de grandes, solemnes acontecimientos. Estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Muchas cosas que sucedieron en el pasado eran un ejemplo de lo que sucedería al final de los tiempos. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. ¿Por qué no sabemos mucho más de lo que debiéramos saber? Sencillamente porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Es muy poco el tiempo que nosotros dedicamos a estudiar la Biblia. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que acepten con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Muchos dicen, es que el libro del Apocalipsis yo no lo entiendo. Me da miedo estudiarlo, porque tiene muchos símbolos que me producen terror. Pero estos son símbolos detrás de los cuales hay un mensaje para cada uno. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días. Y él dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto está basado en Apocalipsis 1.3 en adelante y testimonios para la iglesia en la página 116. Sí, hermanos queridos, es una bendición poder estudiar hoy y saber todo y entender el libro del Apocalipsis. Ahí está registrado una bendición para los que primeramente leen, segundo para los que oyen y tercero para los que guardan las cosas allí reveladas, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y los que no tienen oportunidad de estudiarla deben escuchar, escuchar el mensaje. Es mi oración que donde quiera llegue este mensaje, hermanos, muchas personas, muchas personas en todo el mundo puedan ser advertidas de las cosas que están pronto a suceder. Entendiendo que el tiempo cada vez es más corto, no tomaremos esta benaventuranza cumpliendo como pueblo esos importantes requisitos. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios, que hemos sido llamados a formar parte de su iglesia, Dios ha dejado en nuestras manos esta tremenda responsabilidad de dar a conocer el mensaje de salvación. Hay de nosotros y no lo damos a conocer. Usted, hermano y hermana, que conoce de esto, es su deber, es su responsabilidad dar a conocer la palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Tres pasos mencionados allí. Primero, el primer paso es leer, el segundo escuchar y el tercero es obedecer. De nada sirve, hermanos, tener la Biblia en nuestra casa y no leerla. Pero si la leemos y no la ponemos en práctica, de nada sirve tampoco, hermanos. Podemos decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si no obedecemos su santa palabra, si no guardamos sus santos mandamientos, de nada nos sirve, hermanos. Encontramos aquí que lo que Dios quiere son hijos, ¿qué? Obedientes, que sean consecuentes con su fe, hermanos. Esa es una de las características de la iglesia verdadera, que no se conforma con estudiar, sino que lleva este conocimiento a la práctica. Encontramos aquí que el propósito de este estudio trata del gran tema de los 144.000 señalados. Examina su relación con respecto a nosotros, los adventistas del séptimo día. Y más importante aún, muestra cómo podemos ser sellados para ser parte de esta especial compañía, hermanos. Notemos que los 144.000 aparecen en el último periodo, o sea, en la época que nosotros estamos viviendo. Dice el Señor que en la última generación sucederán cosas tremendas anunciadas en la profecía. Y a esa época se corresponde a nosotros. Antes de entrar de lleno nuestro estudio, primeramente debemos quitar el obstáculo más grande que se ha presentado ante nosotros. Y es la idea de que el espíritu de profecía dijo que no era bueno, ni deberíamos estudiar el tema de los 154.000, porque eso no nos iba a ayudar espiritualmente. Pero hermanos, esto tiene una importancia vital para nosotros. ¿Eso será cierto? Es el engaño más grande en el cual Satanás ha involucrado a la mayoría de nuestros hermanos adventistas. Muchos hermanos no quieren estudiar este libro. Pero hermanos, notamos que Dios, a la persona que dedica más tiempo para estudiar su palabra, para orar, para relacionarse con el Señor, Dios le revela sus misterios. Leamos la cita. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentan fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes y elevadas y ennoblecedoras verdades que siempre deberían ser presentadas en la cámara del tesoro de la mente. Allí en la mente, hermanos, de cada uno de nosotros deben estar almacenadas estas cosas. Pero si usted no estudia la palabra de Dios, no estudia el Apocalipsis, no estudia este tema, ¿cómo lo va a saber? ¿Qué va a guardar en su mente? Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, y cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que no tengan que suponer que no está enseñado en la palabra de Dios. Nosotros debemos tener, hermanos, un conocimiento exacto de las cosas. Y siempre que decimos algo, debemos decir, escrito está. Así como el Señor lo dijo cuando enfrentó a su adversario allá en el desierto. Aclaremos esta cita. La sierva del Señor se refiere aquí claramente a que no debemos entrar en controversia con respecto a quienes han de formar parte de los 144.000. Pero de ninguna manera nos dice que no entendiésemos el tema de los 144.000. No debemos nosotros preocuparnos por saber quiénes son, sino el tema central debe ser qué son, qué son, no quiénes son, sino lo más importante es saber sus características, su carácter. Esta escritura de Apocalipsis 7 no solo entra en la amonestación de Cristo cuando dijo escudriñar las escrituras. Cuando Él dice escudriñar las escrituras, hermanos, nosotros debemos estudiarlas. Y hay misterios en la Biblia, pero que el Espíritu Santo, según allá lo dijo el Señor en Juan 16.13, dice que el Espíritu Santo se encargaría de revelar todas las cosas a quienes? A su iglesia, especialmente a aquellos que dedican tiempo para relacionarse con Dios, para escudriñar su santa palabra. Siendo este tema de las escrituras, es como todo otro tema, algo importante y bíblico, el cual debemos estudiar con diligencia, especialmente ahora que está por cumplirse las palabras proféticas que dice, fuera de duda esto, de sobre quienes han de formar parte los 144.000. Las sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Es decir, solamente cuando sea el momento oportuno, se sabrá quiénes son los que formarán parte de Él. Pero hermanos, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar en la palabra de Dios, muy pronto nosotros sabremos quiénes son. Pero desde ahora debemos saber qué son. Eso es lo importante. Saber qué son los 144.000. En lugar de saber quiénes son. Pero cuando llegue el momento oportuno, el Señor nos lo va a revelar. Esto está en mensajes selectos. Tomo 1, página 205. Veamos hermanos, el texto base. Allí en la palabra del Señor. Dice allí en Apocalipsis 7, versículos 1 al 5. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro ángulos de la tierra para que no soplace el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos árboles a quién representan, hermanos? Representan a los hijos de Dios. Dios protege a sus hijos. Pero dentro de un plazo determinado, dice, hasta que... Ni sobre el mar, ni sobre la tierra. Hasta que sellemos a los siervos de Dios. Solamente pusimos allí un texto. Dice, Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó con gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo, No dañáis la tierra, ni el mar, ni los árboles. Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, vendrá un tiempo cuando ese hasta se cumplirá. Y entonces se soltarán los vientos. Y habrán catástrofes terribles, hermanos. Terribles sobre la tierra. Pero mientras tanto, Dios está deteniendo los vientos mientras que se sellan los siervos de Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados. Ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de Israel. Es un número específico. Se sabe cuántos son. La vista general sobre los registrados allí es cuatro ángeles detienen los cuatro vientos de la tierra como por donde aparece allá. Un ángel sube de donde sale el sol y los cuatro vientos hasta que los ciento cuarenta y cuatro mil sean sellados. Los ciento cuarenta y cuatro mil constituyen una compañía muy especial. Por eso Dios los menciona allí de una manera específica. El sellamiento de ellos es importantísimo para el cielo. Lo mismo que para la tierra. Es por esto que está en el apocalipsis. Si no fuera importante, hermano, Dios no lo hubiera dejado registrado allí en su palabra. Pero es algo trascendental. La pregunta es, ¿ya fueron o están siendo o serán sellados los ciento cuarenta y cuatro mil? ¿Fueron en el pasado, es en este tiempo o es en el futuro, vea? La única manera de saberlo es contestando la siguiente pregunta. ¿Qué simbolizan los cuatro vientos? Notemos, hermanos, que estos son símbolos. Nosotros como leedores de la palabra debemos entenderlo a través de una investigación de la palabra de Dios. Porque la misma Biblia, hermanos, se explica. Dice Elena de Juay, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Quizás ahora, hermanos, no alcancemos nosotros a discernir lo que eso significa. Pero debe ser terrible, hermanos. Debe ser un tiempo espantoso. Cuando usted necesite comprar, por decir algo, una libra de arroz para el almuerzo. Y usted tiene el dinero para comprarlo, pero no se lo venden. Cuando usted necesite vender algo, pero nadie se lo va a comprar. Usted será estigmatizado, hermanos. No se le permitirá ni comprar ni vender. Dice que pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender. Si no tienen qué? La marca de la bestia. Solamente a los que tengan la marca de la bestia tendrán libertad de ejercer esta libertad tan especial que es el del comercio. Comprar y vender. Pero a los que no tengan esta marca, dice la Biblia, que no podrán comprar y vender. Hace poco, dice la Silva del Señor, nos vimos cerca de que esto sucediese en California. Pero resultó ser un simulacro del soplo de los cuatro vientos. Era como una gotica que Dios les permitió en aquel momento conocer para que experimentaran lo que significaría no poder comprar ni vender. Por lo pronto, estos son detenidos por los cuatro vientos, los cuatro ángeles. ¿Qué son detenidos? Los cuatro vientos. No estamos del todo listos, todavía dice la Silva del Señor. No estamos preparados, hermanos, para enfrentar esta situación. No estamos preparados, estamos dormidos. Pero, ¿qué nos falta por hacer, hermanos? ¿Cuál es la obra específica que dice allí que debemos hacer en este momento? Es predicar el Santo Evangelio. Hay muchas personas, muchas personas en el mundo que no conocen esto, hermanos. Y nosotros, como conocedores, debemos darles a conocer el bendito mensaje de salvación. Pero los hijos de Dios, dice, para los hijos de Dios ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal cual nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad, ¿de qué? De trabajar. ¿Trabajar para quiénes? Para compartir el mensaje. Es por eso, hermanos, que yo les hago tanto énfasis a ustedes. Tanto énfasis les hago en esto. Que trabajemos. Cuando el Señor estaba para ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda nación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, muy pronto se cerrarán las puertas de la predicación. Aunque usted quiera predicar, no podrá. Aunque usted quiera hacerlo, hermanos, no podrá. Porque vendrán obstáculos y eso ya se sienten, hermanos, los pasos. ¿Cuántas veces vamos a predicar el Evangelio a un lugar y no nos quieren recibir? Hermanos, si eso sucede ahora, ¿cuánto será cuando se imponga la ley dominical? Será terrible, hermanos. Por eso yo les invito que trabajemos ahora. Explicación. Aquí vemos que los cuatro vientos simbólicos representan, primero, el tiempo de angustia cual nunca fue, según Daniel 12.1. Dice que será tiempo de angustia cual nunca ha existido sobre la tierra. Segundo, el secreto de la muerte, el decreto de la marca de la bestia. ¿Saben ustedes cuál es la marca de la bestia? Hermanos, si no lo saben, deben saberlo. Es decir, que en inglés se llama las leyes azules dominicales. Y vendrá el tiempo del orden mundial, hermanos, cuando está para promulgarse una ley donde todas las naciones estarán unidas con un solo propósito. Vemos también que los 144.000 tienen que ser sellados antes del tiempo de la marca de la bestia. Tienen que ser sellados antes, hermanos. Es decir, en este mensaje, además, puesto que el decreto de dicha marca está tan cerca, esto significa que los 144.000 están siendo sellados ahora, en estos postreros tiempos, hermanos. En estos postreros tiempos, miren esto importantísimo. Con este propósito, Dios dio la revelación de los 6.000 años de pecado en el año 1858, para que la iglesia despierte y se prepare como sucedió en el año 1844. Verá allá el conflicto de los siglos, página 419 al 424, hermanos. ¿Por qué Dios no dio a conocer este mensaje de los 6.000 años de pecado antes? ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué se mantuvo oculto durante tanto tiempo? Dios ha suscitado hombres que prediquen este mensaje, que lo den a conocer, porque esto es importante. En 1844, solamente los que aceptaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, el 22 de octubre, esos llegaron a formar parte de la iglesia adventista en 1863. Hermanos, de la misma forma, Dios con este mensaje de los 6.000 años de pecado, está suscitando un pueblo que dará el último mensaje al mundo, hermanos. Y por eso ha despertado tanta controversia, porque Satanás no quiere que esto se dé a conocer. Satanás no quiere, hermanos. Dice la Biblia allá en Apocalipsis 12.12, dice que el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el espíritu profeciano muestra que a medida que pase el tiempo, hermanos, Satanás se va a levantar con más ira para impedir que esto se dé a conocer. Los que predican el mensaje serán perseguidos, hermanos, así como sucedió en 1844. Los que aceptaron el mensaje de Miller fueron estigmatizados. Se les prohibía predicar, pero dice que Dios comisionó ángeles para que cuidaran de estas personas. Y lo mismo está sucediendo en esta época, hermanos. Lo mismo está sucediendo en esta época. Viendo que todavía no está sellada la iglesia de Dios, o sea, el remanente, el remanente. O sea, que los 144.000 son qué? El remanente de la iglesia. Lo mejor de lo mejor. Según allí el número 18, 25, el 29. La iglesia es lo mejor que Dios tiene de los habitantes de este planeta. Pero de lo mejor que es la iglesia, Dios sacará lo mejor todavía. Lo mejor todavía, hermanos. Dios quiere corazones completamente consagrados a Él. Dios no quiere hombres y mujeres cristianos mediocres. Dios quiere que estemos completamente consagrados a su santo servicio. Por tanto, aún no aparece en los 144.000. El Señor nos recuerda a voz en cuello que estos vientos están bajo control hasta que Dios que ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. ¿Dónde está la seguridad? Hasta que se suelten los vientos, hermanos. Cuando se suelten los vientos, ya tienen que haber sido sellados los 144.000. Es decir, el remanente tiene que haber sido suscitado ya con este precioso mensaje. Testimonios para los ministros, página 444. Dice que esto nos muestra que quien no ha permitido que los vientos, este tiempo de angustia, la imagen, la marca de la bestia, la ley dominical, no haya venido. Esto no se debe como algunos creen, porque el presidente o el dirigente de la iglesia no ha firmado el decreto, sino ha debido a que Dios ve que su pueblo aún no está preparado o sea sellado para lo que viene. El Señor está reteniendo los cuatro vientos por medio de sus ángeles por misericordia a su iglesia. Dice que porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Por tanto, Dios está promoviendo que se predique este mensaje en esta tarde. Yo les pido a mis hermanos en todo el mundo que por favor prestemos atención a esto, porque esto es palabra de Dios. Es importante recalcar que aquí los cuatro vientos no pueden simbolizar meramente guerras, tumultos o conflictos políticos. ¿Por qué no? Porque aunque el cuarto ángel todavía detiene los vientos, siempre se han producido y se producirán guerras. Por ejemplo, las guerras mundiales y todavía los 144.000 no han sido sellados. Porque el siguiente, los vientos significan un conflicto especial, un tiempo de angustia singular que viene contra ¿quién? Contra la iglesia, hermanos. Es una guerra que se vendrá contra la iglesia. Y nosotros sabemos que el punto focal del final del tiempo será la observancia del Santo Sábado. Usted tiene que tener una claridad sobre esto, hermanos. Es sumamente importante que nosotros sepamos el rol que jugará la observancia del Santo Sábado en esta lucha. Es parte de la culminación de la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6.000 años. Según lo dice allí, el conflicto de los siglos, página 7, 52, 572, párrafo 1. Hermanos, esa gran controversia forma parte de esta lucha. Y cuando esté para terminarse la lucha, que aparece allí, esa gran controversia, hermanos. Resucitará una guerra. Pero especialmente ¿contra quién? Contra la iglesia. Porque Satanás quiere rescatar ese remanente. Satanás quiere rescatar su iglesia. Los que forman parte de la iglesia de Dios, pero que antes pertenecían a la iglesia que Satanás ha suscitado y que mora allí en ella. Este acontecimiento de los vientos ha de detenerse hasta que sus siervos estén sellados. Hasta que sus siervos estén sellados. De otro modo, haría daño al pueblo de Dios. Recuerden, hermanos, que una vez que el pueblo de Dios se ha sellado, ya no se podrán retractar. Y por ahí en uno de los temas que aparecen, hermanos, en la página, aparece que durante aquel periodo de angustia, ninguno de los hijos de Dios morirá por causa de la persecución. Dios los protegerá. Porque si Dios permitiera que murieran, sería un triunfo ¿para quién? Para el adversario. Para Satanás. Por eso vemos que los vientos representan algo no puramente político. Representan algo religioso, político y económico. Una mestra entre tres cosas. Como lo percibe la voz de la inspiración. Siendo que los cuatro ángeles de la tierra abarcan la tierra, el mar y los árboles. Todo el planeta se va a ver involucrado en esto, hermanos. Satanás lucha por recuperar el remanente. Él luchará por recuperarlo. ¿Y qué va a suscitar? Lo más difícil, hermanos, será que nadie pueda comprar y vender. Él va a provocar esto con el fin de presionar a los hijos de Dios a que se retracten. Y regresen nuevamente a donde estaban. Esto ya sucedió en 1844. Cuando los hijos de Dios fueron estigmatizados. Era una angustia tremenda la que suscitaba en el corazón de estas personas. Estos hermanos y hermanas. Inclusive, como veíamos en un tema anterior, que se les hizo creer que era pecado creer en el mensaje que se les predicaba. Pero yo no encuentro que los ángeles hubieran dicho que era pecado. Esta idea fue suscitada por los enemigos. Y lo mismo está sucediendo, hermano, en este tiempo. Está sucediendo en este tiempo. Que los que predican y los que creen en el mensaje de los seis mil años de pecado. Dicen que es pecado creer en esto, que están de parte de Satanás. Cuando es todo lo contrario. Esto muestra el cumplimiento de las palabras que dicen. Se les permitió difundir aliento a la imagen de la primera bestia. Para que la primera bestia pudiese hablar, ir a la muerte, a todo el que no adore a la imagen de la bestia, hermanos. Será terrible aquella época. El que no adore a la bestia. El que no adore a la imagen de la bestia. Y el que no reciba la marca de la bestia. Dice que será perseguido. Y se dará orden para que sean muertos. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos citando solamente lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje puede ser un poco fuerte, pero hermanos, es palabra de Dios. A esto se refiere el Espíritu de la profecía cuando en el periodo en que no podrá comprar ni vender eventos de los últimos días. Esto sucederá en ese periodo, hermanos. El periodo de la ley dominical, que comenzará siendo primeramente nacional. Nacional. Solamente en Estados Unidos. Pero pronto esto se extenderá por todo el planeta. Será convertirá en una ley internacional. Hermanos, para este tiempo nosotros debemos estar preparados. Debemos estar preparados. ¿Por qué? De acuerdo a lo que revela la palabra de Dios, este tiempo está muy cerca. Dice la sierva del Señor, cuando nuestra nación, Estados Unidos, adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso el protestantismo dará la mano a quién? A la iglesia popular. Se harán la mano. Que tantos años han estado separados. Pero llegará el momento cuando se unirán, hermanos. Y este acontecimiento está muy cerca. Ustedes recuerdan, hay un tema por ahí que nos presentaremos en estos días, pero que solamente aparece por escrito, donde dice que Estados Unidos está listo. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está lista para dictar una ley dominical. Están listos, hermanos. En cualquier momento se podrá poner en ejecución. Dice que los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Los protestantes se van a colocar del lado, hermanos. Del lado de este poder. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. O sea, el domingo. Darán vigor, vida, ¿a qué? A esta iglesia. Reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias, como sucedió en la Edad Media. Dice que tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Tarde o temprano, hermanos. Pero yo estoy convencido que esto está a las puertas. Porque la palabra de Dios lo profetiza. Este es el propósito del ecumenismo que, como ustedes saben, hermanos, está en marcha. Está en marcha. ¿Está usted preparado para esto? ¿Ha estudiado usted acerca del ecumenismo o no lo sabe? Dice que pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán el cono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. ¿Qué es, hermanos? La iglesia adventista que, mirando las estadísticas, es un promedio de 20 millones de personas con más de 7 mil millones que pueblan esta tierra. Medita, hermano, en esto. 20 millones con más de 7 mil millones que pueblan esta tierra. Seremos como una migaja en comparación con esta multitud. Con esta multitud. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Aquí vemos, hermanos, en estas fotos, aparece cada persona que está unida allí con el Papa. Está representando a cada denominación religiosa. Están unidos, hermanos. Están unidos. Buscando este propósito de la unidad. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas. Que están buscando este propósito que es muy loabra, hermanos. Porque el cristianismo no debe estar separado. La separación del cristianismo es una obra de Satanás. Pero el ecumenismo que se busca, hermanos, no es el ecumenismo que Dios quiere. Es un ecumenismo falso. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren a quien? A este poder que está simbolizado por este capítulo de la bestia parecida a un leopardo. Allí en Apocalipsis 13.2 Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Yo les invito para que estudien ustedes aquí un tema que hay en la página que titula El día más popular y allí la iglesia católica reconoce que ella fue la que cambió el sábado por el domingo y que este cambio es una demostración de su poder. Dice que es la marca de su poder. La marca de su poder. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos, en la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Hermanos, la Santa Biblia dice claramente que el sábado es el día del Señor. No aparece en ninguna parte que el domingo sea el día del Señor, sino el santo sábado. Pero se ha suplantado la palabra de Dios por la tradición y se ha impuesto un día de reposo que no tiene autoridad bíblica. Y todas las iglesias supuestamente cristianas están apoyando este propósito de la imposición de la ley dominical. Interesante, hermanos. Muy interesante lo que estamos estudiando aquí. Dice que estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Hoy es de los testimonios, tomo 3, página 306 y eventos de los últimos días, página 12. Estamos llegando, hermanos, al inicio de este periodo tremendo. Dice, en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante me dijo, dice Elena de Juay, el tiempo está casi agotado. ¿Cuándo lo dijo ella? En 1850. El tiempo estaba casi agotado, dice ella, hermanos. ¿Qué diría Elena de Juay si estuviera predicando aquí en este momento? Yo pienso que ella diría, el tiempo ya se acabó. Hermanos, el tiempo está casi agotado. Se refería a ella, hermanos, sin duda, al cumplimiento de los 6.000 años de pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se cumplieron 4.000 años, el año 31. A partir del año 31, se comienzan a cumplir los otros 2.000. Y estamos en el 2016. Hermanos, aquí estamos solamente citando profecía. Se refiere sin duda a ella, a los 6.000 años de pecado. Dice, reflejáis como deberíais hacerlo la hermosa imagen de Jesús. En ese tiempo, la sierva del Señor dice que la iglesia ya debiera estar reflejando el carácter de Jesús en sus vidas. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos y tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Hermanos, pero parece que nosotros como pueblo de Dios estamos tan habitados al mal que nos parece algo normal, hermanos, practicar el pecado, desobedecer las leyes de Dios. Cuando el ángel les dice, preparaos, 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 tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Dice la sierva del Señor, vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Primeros escritos, página 64. Hermanos, ella vio que el tiempo que tenía la iglesia para prepararse era muy corto, demasiado corto, pero la iglesia estaba dormida, hermanos. Y lo mismo sucede hoy día, hermanos, por favor. A mí el corazón me enciende de gozo al pensar esto. Que el decir de muchos ahora es, no el día ni la hora nadie lo sabe. Como quien dice, no se preocupen, todo está marchando bien. Todavía tenemos tiempo cuando nosotros vemos a través de la profecía que el tiempo está casi, casi agotado, hermanos. Casi se termina. ¿Dónde se encuentran los 144.000 cuando son sellados? ¿Dónde se encuentran? Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Era un número específico, hermanos. Diferente a la gran multitud que nadie podía contar. Pero estos sí se podían contar. Por lo cual es un número literal, hermanos. Es un número literal. ¿Dónde se encuentran los 146? Explicación. Dice, son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero es el Israel, ¿qué? Moderno. No el Israel literal. Porque recuerden, hermanos, que las 10 tribus del pueblo de Israel desaparecieron. Solamente quedaron dos tribus. Esto no se refiere o no se aplica al Israel antiguo que rechazaron al Cordero. Verá ya en Juan 1.11. Donde dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esto se refiere, hermanos, es al Israel espiritual, al Israel de hoy. De allí serán sacados, hermanos, los 144.000. También se trata del tiempo de la marca de la bestia. Los posteros días, nuestro tiempo, hermanos, muy pronto, muy pronto, se comenzará a implantar la ley dominical. Y nosotros estamos dormidos como que si no pasara nada. Como que si no fuera con nosotros. Allí nos habla el Israel moderno. Gálatas 3.7 dice, por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Keish, de Abraham. Por fe en Cristo venimos a ser hijos de Abraham. El patriarca de donde vienen los hijos de Israel. O sea que, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a formar parte de qué? Del Israel literal. Pero en este caso somos el Israel espiritual por la fe. La inspiración nos dice, para obtener y observar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. Deben tenerlo. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios encubrirá, Dios escuchará sus oraciones. Solamente cuando el Israel espiritual quite la inmoralidad, el pecado, la tendencia, hermanos, a la desobediencia, entonces Dios escuchará sus oraciones. Joyas de los Testimonios, Toma 3, Página 364. El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfermedades con que había afligido a los egipcios. Si tan solo quería permanecer en él y hacer todo lo que Dios le exigiera. Pero su promesa tenía la obediencia por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el mundo por la salud y la prosperidad. Pero el Israel espiritual perdió estas ventajas. Los israelitas no realizaron el propósito divino. Perdieron así las bendiciones que les eran preservadas. El Israel literal perdió estas ventajas, hermanos, por la desobediencia. Y por causa de la desobediencia fueron llevados caqué al cautiverio. Sin embargo, dice que en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos casos individualmente, tenemos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy los mismos resultados. Si nosotros obedecemos como el de Daniel, Moisés y Elías, tendremos también las mismas ventajas. A nosotros se aplican estas palabras. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirables. Esta promesa se aplica al pueblo de Dios, hermanos, en los últimos días. Primera de Pedro, 2.9, y joyas de los testimonios, tomo 3, página 364 y el pátano 4. Dice allí, hermanos, Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Dios prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su propósito en ellos. Cumplió su propósito con sus hijos. Pero aquellos que salieron de Egipto y los que debieran entrar inmediatamente a la tierra prometida, no entraron. Dice que durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, la rebelión, impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Hermanos, hermanos, este mensaje es para nosotros hoy, para que no seamos incrédulos, desobedientes a la palabra de Dios. Este es el Israel moderno, como el antiguo Israel, que guarda y cumple Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si dice el apóstol Juan, aquí están, es porque los vio guardando los mandamientos de Dios, preparándose, escudriñando la Biblia, la palabra de Dios y la persecución no pudo hacer mella en ellos. Los no se rindieron, se mantuvieron fieles. Estos son el verdadero y moderno Israel, la iglesia adventista, la única que desde 1844 proclama los mandamientos y los exalta mundialmente, hermano. ¿Cuál es el deber de la iglesia de Dios? Levantar en alto la palabra de Dios. Proclamar su santa ley, proclamar su santa ley, predicar al mundo, predicar al mundo, preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Puntos importantes para resaltar. Por eso, hermanos, encontramos que los 144.000 deben encontrarse en el Israel de hoy. El Israel moderno deben encontrarse ahí, mezclados, dentro de la iglesia. Ellos, como vemos, son el remanente y sellados en el Israel de hoy. La iglesia adventista del séptimo día, dentro de la iglesia, no deben estar fuera de la iglesia. Hermanos, yo hago el énfasis en esto. La iglesia tiene falencias, pero es el pueblo de Dios. Y nunca debemos retirarnos de la iglesia, hermano. Nunca. No se encuentran fuera de ella. Es por ello importante permanecer dentro de la iglesia. Que el Señor cumpla su voluntad y sella a sus siervos, el remanente. Allá en Mateo 13, 24 al 30, ustedes pueden sacar la conclusión. Permanecer dentro de la iglesia. Y es allí, dentro de esta iglesia, con todos y defectos, que Dios tiene un pueblo que se prepara individualmente. Dice que la marca de la bestia tiene lugar antes que termine la aprobación o la gracia. Por eso ellos son sellados antes de la ley dominical. Los cuatro vientos. Con mucha razón, la inspiración nos dijo que la última obra dentro de la iglesia es el sellamiento de los 144.000. Es el sellamiento, hermano. Ese es el remanente que tiene que surgir de allí, hermano. Yo encuentro que la predicación de los 6.000 años de pecado tiene mucho que ver con esto. Mucho que ver con esto. Porque estos hermanos se preparan. Como hicieron los hermanos allá en el año 1844. Ustedes lo pueden estudiar, hermano. Yo les hago la invitación. Estudian allí el conflicto de los siglos. Página 419 en adelante. Hasta que termine el capítulo. Allí demuestra qué hicieron las personas que aceptaban el mensaje. Y lo mismo tiene que suceder hoy, hermano. Si nosotros escuchamos este mensaje, pero eso no produce efecto en nuestras vidas, en vano lo escuchamos. En esta obra cumple un papel importantísimo la proclamación de los 6.000 años de pecado. Dado que los que aceptan este mensaje se preparen para la segunda venida de Cristo. Como sucedió en 1844. Número de 144.000 dice que es literal. Este número 144.000 es exacto. Contestemos esta pregunta tan controversial. En Apocalipsis 7.2 dijo. No dañáis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vemos que es el plan de Dios sellar antes de que se suelten los vientos. Es decir, es sellar a sus siervos antes de que se suelten los vientos. Este ejército de obreros mensajeros, que él utiliza para terminar su obra, precisamente por tener algo que realizar a favor del Señor, se los llama siervos. La pregunta es, ¿cuántos son estos siervos? Allí se les menciona que son 144.000. No son casi 144.000. O posiblemente, me imagino que son. Nos dice que son 144.000. Porque Juan oyó el número de ellos. Notemos, queridos hermanos, que el revelador no se imaginó o que tal vez habrán 144.000, sino que oyó claramente el número de ellos. Es sumamente importante que comprendamos que la palabra número es lo que nos ayudará a ver si son literalmente un número o es simbólico. Es un número literal. Vayamos al siguiente ejemplo. Cuando Cristo anduvo en la tierra, nombró un grupo de siervos para realizar su obra. Y en su inicio dice la palabra que eran doce. Doce nombró específicamente doce. Y luego dice que envió setenta. ¿Cuántos? Setenta. Y allá, después de que el Señor ascendió a los cielos, dice que habían ciento veinte. Ciento veinte. Específicamente, hermanos. Nombran números. Leamos la importancia de la palabra número. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno del número de los doce. Un número específico. Un número específico. Y fue el número de los que lamieron las aguas llegando con las manos a la boca. Trescientos hombres. Dice que eran casi trescientos. Un número específico. Esto fue en el caso de quién? De Gedeón. En el caso de Gedeón. A través de estos textos encontramos que la palabra número es lo que ayuda a ver que los ciento cuarenta y cuatro mil son exactamente eso. Ciento cuarenta y cuatro mil. No era un número simbólico. Era un número literal. ¿Será que el Espíritu profecía estará de acuerdo con esto? Veamos. Dice que pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Los santos vivientes, los ciento cuarenta y cuatro mil, reconocieron y entendieron la voz. Hermanos, solamente allí sabremos el día exacto y la hora de la venida de Jesús. Mientras tanto, nosotros ahora no lo podemos decir. No sabemos en qué día y en qué hora vendrá el Señor. Pero a los ciento cuarenta y cuatro mil Dios se lo va a revelar en un momento específico. Claramente se nota aquí que los ciento cuarenta y cuatro mil señalados son el fruto del mensaje final de los seis mil años de pecado. El remanente de Dios. Hermanos, esos ciento cuarenta y cuatro mil son el fruto de este mensaje. Y por eso es que ha resultado tanta oposición, hermanos. Tremendo. Pero esto es una realidad. Que Satanás no quiere, hermanos, que el remanente salga. Satanás con anticipación sabía que con la predicación de los seis mil años de pecado surgiría el remanente. Y por eso él no quiere que se predique este mensaje. No quiere que se predique este mensaje. Quiere que se mantenga oculto. Notemos que el espíritu de profecía está en concordancia con la Biblia. que claramente dice que es un número ciento cuarenta y cuatro mil y no que sean simbólicos. Los ciento cuarenta y cuatro mil, el número de santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz. La sierva del señor Elena de Juárez dice que vio un grupo claro. Ella los vio, los distinguió. O sea, que vio y entendió que los ciento cuarenta y cuatro mil son un número literal. Ella los describe en los términos literales. Dice, vi. Veámoslos de otro ángulo. Es decir, este número es literal. No significa más o menos, sino un número exacto. Ciento cuarenta y cuatro mil. Salmo ciento cinco ocho dice que Dios tiene un pacto por mil generaciones. ¿Cuántos? Mil generaciones. Salmo setenta y ocho cuatro al seis. El eterno contará al escribir a sus pueblos. Jeremías veintitrés tres. Y yo mismo juntaré al resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Las haré volver a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. Dios recogerá de nuevo a su pueblo disperso. doce tribus de Israel doscientos cuarenta y cuatro mil esparcidos por todo el mundo. Hermanos, Dios no se equivoca. Romanos nueve veintisiete dice que también Isaías exclama tocante al Israel aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar solo un remanente será salvo. Un remanente, hermanos. Tremendo, hermanitos. Tremendo esto. Isaías cuarenta y uno cuatorce dice No se más gusano de Jacob vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice el eterno el santo de Israel es tu redentor y allá el Señor dijo así los últimos serán primeros y los primeros últimos porque muchos son llamados y pocos escogidos muchos son llamados y pocos son escogidos Dios sacará un remanente hermanos un remanente Elena de Juay dice vio en primeros escritos páginas ciento catorce tres y Juan dice oyó la tienda del Señor dice que los vio y San Juan dice que los oyó Apocalipsis siete cuatro y el número de los señalados ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de Israel él dice que los oyó Apocalipsis catorce uno los vio con el cordero Juan los vio en visión hermanos con el cordero con el cordero en el año noventa y seis cuando Dios le reveló el Apocalipsis a su siervo él los vio redimidos pero nosotros los vemos todavía en el futuro todavía mire y vi al cordero de pie sobre el monte Sion con el ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito ¿dónde? en sus frentes dice allí la palabra del Señor a Juan se le mostró en visión algo que sucederá sucederá muchos siglos después veremos en una miniatura hermanos los redimidos los ciento cuarenta y cuatro mil estarán allí este evento todavía no ha sucedido a Juan se le mostró en visión la culminación de la gran controversia entre el bien y el mal ciento cuarenta y cuatro mil habían salido vencedores sólo la bestia y el falso profeta y la marca de la bestia instrumentos que Satanás utilizará con el propósito de tratar de rescatar de recuperar algo que era suyo el remanente hermanos mi invitación es que ustedes y yo hagamos los arreglos para que formemos parte de ese grupo especial de hijos de Dios como les decía anteriormente hermanos Dios no quiere cristianos mediocres Dios quiere que seamos o no seamos recuerden que allá dicen Apocalipsis cuál es el decir de la odisea y ya se encuentra orgullosa porque dice bueno yo tengo mucho conocimiento soy el pueblo especial de Dios la última iglesia somos la odisea somos la iglesia adventista pero allí también dice que era una iglesia que una iglesia tibia pero Dios quiere dice por cuanto eres tibia y no fría ni que ni caliente te vomitaré de mi boca hermanos Dios no quiere adventistas tibios Dios quiere adventistas que seamos calientes fervientes totalmente entregados al Señor de tal manera que cuando Él venga no se vergüence de nosotros sino que fije sus ojos en su iglesia perfecta conforme lo dice allá en Efesios capítulo 5 dice que Cristo dio su vida por una iglesia que fue perfecta santa sin mancha sin arruga esa es la iglesia que Dios quiere tener hermanos y eso es lo que yo deseo que cada uno de nosotros descubramos en estos mensajes hermanos en conclusión por lo que se me ha mostrado solo un pequeño número de los que profesan la verdad en estos últimos días serán salvos no porque no quieran ser salvos sino porque no quieren serlo a la manera de quien a la manera de Dios hermanitos queridos la iglesia adventista si ustedes estudian detenidamente esto la forman un promedio de 20 millones de miembros pero dice aquí la sierva del Señor que un pequeño número será salvo un pequeño número pero no porque no quieran ser salvos ellos quieren ser salvos sino porque sus vidas no concuerdan con su fe testimonios tomo 2 página 396 y miren hermanos esta estadística que coloque allí no todo el que hay en la iglesia es trigo recuerden que en la iglesia hay una mezcla de trigo y cizaña actualmente en promedio de miembros de la iglesia son 20 millones de personas pero si sacamos los 144 mil ¿cuántos quedan? 19 millones 856 mil comparándolo con el tiempo del diluvio en una predicación que hay por ahí de un pastor importante dice que en el diluvio había un promedio de 100 millones de personas y de 100 millones se salvaron solamente 8 ¿cuántas perecieron? 999 mil 999 mil 999 992 personas se perdieron hermanos solamente 8 se salvaron no estoy diciendo que todos estos se van a perder porque allí dice dice el apóstol Juan que vio una gran multitud que no podía contar pero este 144 mil es un grupo especial es un grupo especial yo les invito para que sigamos estudiando hermanos este tema y descubramos en realidad que es lo que sucede esto muestra que en la iglesia hay más gente no aprobada por Dios que aprobada escuchemos escuchemos las siguientes citas que nos dan la razón hermanos en la iglesia hay mucha gente que no se preocupa realmente por su vida espiritual mientras el Señor trae a la iglesia aquellos que están verdaderamente convertidos dice la sierva del Señor Satanás trae también a su fraternidad a personas que no están convertidas si el Señor si el Señor trae en mis palabras si el Señor trae 5 convertidos ¿cuantos trae Satanás? trae 10 que no están convertidos mientras Cristo siembra la buena simiente Satanás siembra la cizaña hay dos influencias opositoras que se ejercen combinadamente sobre los miembros de la iglesia una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios hay dos fuerzas allí luchando hermanos por eso es que yo les invito que miremos esa Cristo nuestro Salvador no miremos a una persona por importante que sea en la iglesia sino que miremos esa Cristo que es el único perfecto muchos no recibirán el sello de Dios el sello de Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos es decir no producen frutos de justicia esto es tremendo hermanos esto es tremendo estoy citando lo que dice la sierva del Señor la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor una gran masa de cristianos pero está hablando de quienes de la iglesia adventista hermanos aquí no está hablando de gente que no pernerece a la iglesia aquí está hablando de la iglesia no tienen en sus frentes el sello del Dios vivo por ser tibios e indiferentes deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado son más insiferentes hermanos que aquellos que no conocen se mueven a tientas en tinieblas cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra guiados por aquel que jamás se equivoca Maranata el Señor viene página 239 está esa cinta hermanos en esta cita vemos que hay en la iglesia una gran masa de cristianos que no van a ser sellados no por tener el carácter por no tener el carácter de cristo y por ello la inspiración declara que la gran masa no será salva la gran masa de la iglesia no será salva hermanos en este mensaje yo llamo la atención a la iglesia para que por favor consagremos más nuestras vidas al Señor bendito dediquemos más tiempo a las cosas de Dios escudriñemos nuestra vida hermanos y que por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo podamos poner nuestra vida acorde con la palabra del Señor recordemos allá lo que dice el Señor en San Juan dice no todo en San Mateo perdón dice no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino quien es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos hermanos hasta aquí hemos terminado con esta con esta esta conferencia mi llamado es hermanos que nos consagremos al Señor démosle gracias al Señor porque nos ha permitido en esta tarde estudiar este mensaje tan precioso yo les invito para que no dejen de ver la segunda conferencia y allí veremos hermanos cosas impactantes a través de lo que hemos estudiado en esta tarde hemos visto es el amor de Dios que nos llama a que nos consagremos a Él Él no quiere que nosotros seamos tibios quiere que seamos servientes hombres y mujeres consagradas al Señor dedicadas plenamente al servicio de Dios mi deseo hermanos es que Dios nos bendiga y nos ayude a aprovechar el tiempo de gracia que todavía tenemos hermanos este corto tiempo que tenemos todavía vamos a orar amén Padre Santo que moras en el cielo gracias Señor por el privilegio de estudiar tu santa palabra te ruego mi Señor que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos que cada persona en el mundo que escucha tu palabra a través de este mensaje Señor abra su corazón que entregue su vida realmente a Cristo y se prepare Señor que no nos aferremos más a las cosas materiales porque vemos Señor que vendrá el tiempo cuando nadie podrá comprar o vender que dediquemos lo que tenemos y lo que somos a proclamar el mensaje de salvación amén que podamos Señor dedicar lo que tenemos a la proclamación del santo evangelio porque el tiempo está muy cerca Señor bendíganos por favor se lo suplico en el nombre santo de Cristo Jesús amén amén